Chilaquil tiene poco más de cuatro años de edad y se ha ganado el corazón de la comunidad de Concal, en Yucatán. Hace más de cuatro años fue adoptado por Alan, policía municipal, y desde entonces Chilaquil le acompaña en las tareas diarias de la vialidad, lo mismo dirigiendo el tránsito que haciendo guardia en el Palacio Municipal. Llegamos a ocho de la mañana en el servicio, entramos en el servicio, él ya está preparado, ya está activo, y pues ya luego reparto los servicios, me toca un paso de tornar a la escuela y se va conmigo, ahí lo ves andando. Chilaquil fue diagnosticado con cáncer, pero esto no le impide estar en guardia y seguir a su mano, a donde quiera que vaya. El amigo perruno se ganó el corazón de los vecinos cuando vagaba por las calles del municipio, pero fue en el Palacio Municipal de Concal donde encontró su lugar. La alcaldesa Giselle Díaz conoce muy bien a este perruno guardián. Él desde el primer momento se integró y se acogió muy bien con el área de seguridad pública, le encanta salir a los recorridos, a los rondines, y hoy por hoy tiene un apego muy importante con el oficial Alan. Los elementos de la Policía Municipal no han cesado en su compromiso de cuidarlo, bañarlo y hasta entrenarlo, pues de alguna manera es parte del escuadrón policial. Vecinos como Alondra muestran su amor por Chilaquil. Chilaquil es un perrito muy noble, pues que nos cuida a todos, tal vez no sea un K9 como los policías, pero pues es un perrito cuidador que nos protege. Esterilizado, vacunas al día, con revisión veterinaria cada mes, es lo que han hecho por Chilaquil y la forma de devolver tanto amor a este K9 que le pone alegría. Al Ayuntamiento de Concal, con un Katia Espirusa.